Bullseye Hey que tal todas las bandas de youtube como estamos hoy aquí saludando de sus servietas marito de gamers señores aquí traiéndole un gameplay de God of War Ascension de multijugador en modo favor de los jugadores por equipos señores esta partida está muy pero muy reñida señores así que les recomiendo que lo vean de todas maneras es bueno en este video van a ser dos partes esta y la otra que va a ser una sorpresa bueno ya se lo voy a adelantar es la revancha de esta así que si lo quieren ver vean esta primera y después vean el otro que está muy bueno señores se lo recomiendo fue una partida que me que sinceramente me sacó canas ok pues lo dejo con el video así que disfruten y nos vemos hasta la próxima debajo de las montañas rodeadas de hielo de delfos aguarda el templo del oráculo maldecido por los extraños poderes de su cámara la victoria del campeón es tan incierta como el suelo sobre el que permanece comienza tus juegos son encantadores pero al final todo me servirá a mí y 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 ¡Vamos! Nadia te espera. Si debes pelear, al menos intenta entretenerme. ¡Vamos! Tu manera de pelear me da ganas de visitar a Mosfey. Faltan 1500 sabores. ¡Vamos! ¿Una pelea a muerte por los dioses? ¿Quiere estar cortado? ¡Vamos! Me impresionas, humano. ¡Bien! ¡Me servirán unos hundientes fuertes! ¡Faltan mil favores! ¡Demuestra tu valor! ¡Casa Fortunas! ¡Me veas como quieras! ¡Todo lo que entra aquí se convierte en mi escape! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo, mortal! ¡Abatido consecutivo! ¡No hay... ¡No sacrificaremos a los dioses como retribución! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!